Chicos, os quería decir una cosa, ¿vale? Llevo 6 días sin subir vídeos Bueno, básicamente estoy estudiando unas oposiciones y bueno voy a subir menos cantidad de vídeos a YouTube o sea, si que me veis un día que no subo en 5 días, perdonadme que estoy empollando al máximo he vuelto a los 15 años y estoy empollando unas oposiciones que son durante 8 o 10 meses un año entero que tengo que estudiar para sacarme unas opos... y eso si me lo saco a la primera, chavales, que esto... ya veremos a ver qué pasa. Pero no voy a dejar YouTube, no voy a dejar Twitch, no voy a dejar nada simplemente que va a bajar un poquito la actividad ¿vale? Luego para PES 22 y FIFA 22 pues volverá quizá un poquito más de actividad, ¿vale? Así que no os preocupéis, chavales, que no me voy Atención, chicos. Yo pensé que esto nunca podría llegar a cumplirlo en FIFA, pero sí lo he podido hacer, chavales. Estoy realmente emocionado por mostraros esto porque he creado mi propio equipo en el FIFA y voy en este caso a crear jugadores para mi equipo. Solo voy a fichar 3-4 jugadores para completar el equipo, pero la gran mayoría van a ser canteranos del Atlético Baleares Ah, ya ha dicho el equipo. Bueno, pues es el Atlético Baleares. He creado el Atlético Baleares para el FIFA 21, ¿vale? No sé si acordáis que yo hice una Liga Master por allá por el año 2012 de Liga Master de PES con el Atlético Baleares. Que, bueno, no sé si los más antiguos yo creo, supongo que no tendrán memoria PES y se habrán acordado de lo que estoy hablando, ¿vale? La Liga Master de Okaka, de Amalfitano Vais a ver cómo me ha quedado. Vais a ver todo, ¿vale? Pero lo que os estaba comentando. Voy a crear un equipo lleno de canteranos, de chavales que salen de la cantera del Atlético Baleares ¿Y quiénes van a ser esos canteranos? Pues vais a ser vosotros. Pero no todos los suscriptores porque tengo un millón de suscriptores y estar revisando uno por uno me puede dar la jaqueca más importante del mundo mundial, ¿vale? Entonces, pues no, no vamos a hacer eso simplemente lo que voy a hacer, como no hay muchos miembros en el canal que se han unido como miembros, pues lo que voy a hacer es coger a los miembros del canal de YouTube y a los suscriptores no seguidores, suscriptores del canal de Twitch y voy a conformar un equipo con esos jugadores. Os voy a crear a vosotros en el FIFA. Dicho esto, me voy a poner ya crear a los jugadores y ya lo tenemos casi todo listo. Os voy a mostrar ahora mismo cómo lo tengo todo montado. Chicos, este era un vídeo presentación que quería yo exponer aquí mi careto, mi jepeto, ¿eh? Que estoy cada día más guapo. De verdad es que estoy flipando porque me estoy haciendo más viejo pero cada día estoy más morcillote. El siguiente capítulo va a ser el inicio de todo, chicos. Así que si queréis entrar estáis a tiempo, antes de que empiece la serie. Cuando empiece la serie ya no podréis. Ya se acabó. El cupo se acaba, se cierra la puerta. Ya no hay más, chavales, ya no podéis entrar. Me tenéis que dejar, me tenéis que enviar un mensaje, un correo, lo que queráis, diciéndome, quiero jugar de posición tal. Soy alto, un 80. Pues me hago pajas todo. Eso no, por favor, no es aguarlo. Pues eso, yo qué sé, un poquito vuestros stats, ¿no? Y esas cosas. Y tendréis 16 años, lo siento. Si tenéis 20, lo siento. Pero os voy a crear con 16 años en el FIFA, ¿vale? Todos tendréis 16 y vais a ver vuestro progreso, a ver cómo mejora vuestro jugador con el paso del tiempo. Si llegáis a 90 de media, si llegáis a 70, si no pasáis de 80, pues ese tipo de cosas que pueden volar bastante. Mira eso, mira eso, mira eso el escudo. Tenemos el escudo con el nombre. Ahí está, chicos. Estas son las equipaciones que le he creado, chicos. Atención, porque, bueno, el número 8 ese amarillo se lo tengo que modificar, ¿vale? No he acabado de modificárselo, ¿vale? Queda muy mal, lo sé. Pero bueno, es una equipación adidas. He respetado un poquito lo que es el patrocinador, ¿vale? Está el patrocinador Hyundai, que es el que usa, creo, el Atlético de Baleares. Y la equipación está bastante chula, ¿no? Aquí tenemos la segunda equipación, chicos. Y lo mismo, el número ahí no me gusta mucho. El número, el número en el pantalón ahí tan grande, no sé, no me acaba de convencer, tío. Pero bueno, tiene el escudo, el logo adidas y, y bueno, las mangas ahí azules. Y luego la tercera equipación se le he puesto rosita. No sé a vosotros qué os parece. Ya os digo, el número 8 es amarillo, no queda, no pega ni con cola ahí. Y tengo que modificarlo, a ver si lo modifico, ¿vale? Pero es que he tenido un problema con esto, ¿vale? Y no he sabido cambiarlo. Pero bueno, estas serían las tres equipaciones. La primera, esta, esta me gusta mucho, la verdad. Vale, la segunda también, la negra, me gusta bastante. Vale, vamos a colocar esta equipación. Voy a mostraros la intro del partido. Y atención, a ver si sale. Ahí están las pancartas. Vamos, Baleares, Balearicos, que es como les llaman, en este caso, a, a, a los aficionados. O sea, a los aficionados ahí con las banderas del Baleares. Los colores también, eh, los aficionados visten los colores del Baleares. Bueno, está bien. Está bien, está bien, chicos. La verdad es que, y las equipaciones, la verdad es que totalmente personalizadas. Esto, a medida que vayan pasando las temporadas, bueno, bueno, eh. Hostia, que mal queda, tío, que mal queda. El número es amarillo ahí, tío. Tengo que cambiarle eso como sea, de verdad. He de cambiarle eso como sea porque queda horrible, tío. Queda horrible, joder. ¿Veis que ahí, por ejemplo, sale como el escudo, ahí como entrecortado. Eso lo tengo que, lo tengo que cambiar, tío. Lo tengo que cambiar. Pero bueno, mola, tío, eh. Está súper guay, tío. Con algunos errores, tío, porque es que esto, esto es complicado de cojones, eh. Atención, chicos. Atlético Baleares, ¿cómo que fundaba en 1908? No, esto no es verdad. El Club Deportivo Atlético Baleares es un club de fútbol español de la ciudad de Palma de Mallorca, en Baleares. Esto también lo he modificado, eh, chicos, ojo. Fundado en 1920. Actualmente compite en la Liga Smart Bank, la segunda categoría más alta del fútbol de España. El Club Deportivo Atlético Baleares es un club de fútbol español de la ciudad de Palma. Ah, bueno, es que lo he repetido en PC. ¡Holga mierda! Habían dos pestañas que podías poner un texto, ¿vale? Y yo he puesto el mismo texto en las dos pestañas. Tenía que haber puesto otro texto diferente, tío. Ciudad de Leche, tampoco se ha modificado eso, ¿por qué? Bueno, no pasa nada. Esto lo cambiaré, ¿vale, chicos? El tema de la ciudad lo tengo que cambiar también. Pero bueno, la idea es esta, ¿vale? Tendremos que hacer un par de retoques, ¿vale? Verá, Alérico Baleares, fijaos, Alérico Baleares. Girona, Cartagena, Fuella, Brana, Sabadell. ¡Qué guapo, tío! Pero bueno, estos serían los jugadores, ¿vale? Los jugadores seleccionados, delanteros. Tendríamos a Yuka, el delantero del Sporting, que podría llegar y podría ser el punta de ataque del Atlético Baleares. Luego también estaría Stoichkov como una opción para el Atlético Baleares. Abdon Prats, que no sabemos los stats, 27 años, pero bueno, ahí con el bigotillo. Vale, pues estas serían mis opciones, chicos. Melamed, Morlanes, Oliván, Diego López, veremos a ver, es muy veterano y a lo mejor me lo pienso. Lago Junior, Lago Junior vale muy caro, ya veremos, 5 millones, se me va mucho el presupuesto. Yirka, Corpas, Callarga, Carrasquilla, de todos estos, pues quizás me pueda traer dos, o como mucho tres. Y el fichaje de Gese, me han dicho que por ahí que tiene 70 de media y que cuesta 2 millones de euros Gese. Así que si cuesta 2 millones de euros, pues para la delantera o para el extremo derecho, pues estaría bastante bien contar con un jugador que es un jugador muy venido a menos, pero que ahora está demostrando cositas en las palmas y podemos recuperarlo y hacerlo de nuevo un gran jugador. Solo tiene 27 años. Quiero ser un equipo que trate bien la pelota. Para eso voy a contratar, en este caso, un medio centro, aunque sea, que trate bien la pelota. ¿Vale? Y para eso, pues quizás esta formación, un 4-1-4-1 estaría bien. Jugar con un punta, que sería Yuka, ¿vale? Y luego jugar con dos MCs. Y luego, pues quizás Gese en la banda. Y aquí tenéis, chicos, la creación de jugadores. Vale, pues aquí lo que voy a hacer es crear a todos los jugadores, todos canteranos del Atlético. Vale, chicos, con 16 años no lo voy a chetar. Simplemente van a ser jugadores que nazcan con 50 y pico de media y tengo que tirar con ello. Vamos a ser el peor equipo de la liga Smartman. ¿Vale? Así que colocamos Atlético Baleares, ahí está mi traje, sí señor, el traje del Atlético Baleares, todo. Y a partir de aquí vamos a crear a todos los jugadores. Van a entrar 25 jugadores y os voy a crear, chicos. Así que se viene un equipo jovencísimo de 16 años, todos jugadores de 16 años, vais a ser vosotros con vuestro nombre y todo. Y aparte, ficharé tres jugadores reales. En este caso, quiero fichar a Gese, quiero fichar a Yuka, y a alguno más, y a un portero. Ya está, chicos. ¿Hasta dónde podrá llegar Atlético Baleares?